1, 2, 3, 4 Gracias a Dios, el viernes El bendito barrio ya está despertando Los tibes se mueven Con las esquinas Andarán buscando Tras luna divina Salió a la calle El más linda que nadie Es la flor del barrio Ciudadela de tu mansión Con las aguas Tu bandera Ciudadela de tu mansión Amar en el dolor Diga Lo lleva a la calle Cabrilla es corta Dice que es un tiempo Su suerte Ciudadela de tu mansión Con las aguas Con las aguas Tu bandera Ciudadela de tu mansión Dice y se pone triste Por una pena de amor Se pierde el sueño De los buenos bailes De los buenos bailes Que se abren el sol Su dolor Su dolor Y se le llenan De lágrimas Las ventanas Se pierde el sueño Y se pierde el sueño Se pierde el sueño Por una noche En su pena Si pierde el sueño Si pierde el sueño Si pierde el sueño De los altres Se pierde el sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!